Bien, entramos a un nuevo tema ahora, referente a lo que es la planificación de cultivos. Bueno, la planificación, como ustedes están viendo en nuestro país, es algo que no se está tomando en cuenta. Si bien el Ministerio de Agricultura ha hecho todos los esfuerzos posibles, pero realmente por falta de presupuesto a nivel nacional no se está implementando. Y el gran problema que observamos es las siembras sin planificación, lo que ocasiona sobreproducción en algunos cultivos hortícolas. Bien, para nosotros la planificación es la primera etapa para decidir la siembra de cualquier cultivo. Primero hay que abordar este tema de planificación como un instrumento más de trabajo al que tenemos que darle siempre un tiempo a la semana. Constantemente, si instalamos un cultivo debemos estar planificando constantemente. De esta manera vamos a llegar a obtener una oferta estable y continua de nuestros productos hortícolas. Bien, para nosotros entonces, ¿qué sería planificar? Planificar, planificar, de acuerdo al diccionario, si recurrimos al diccionario, planificar es pues elaborar un plan general, ¿no es cierto?, científicamente organizado y de gran amplitud para conseguir un objetivo determinado. Nosotros en la planificación de cultivos hortícolas vamos a perseguir que lo que vamos a ofrecer como productos cosechados sea con cierta regularidad. Este es el fin principal de un horticultor, de poder ofrecer sus productos de forma regular en el mercado. Ok, planificar también te permite un mejor control de la gestión de la mano de obra, ¿no? Yo sabré, si tengo una actividad que realizar, puedo planificar y saber cuánto de manuelo voy a necesitar, ¿no? Por lo tanto, el costo también, ¿sí? Puedo planificar también la utilización de los terrenos, ¿ok? Puedo planificar la previsión de la maquinaria, si necesito o no, máquinas, algún tipo de, para preparar el tractor o para hacer algunas labores de escarda, aporkes, etcétera, ¿no? Eso hay que planificarlo, no es que hay que esperar a qué es lo que se viene en un cultivo, ¿no? Bien, este, como ven acá, la planificación para nosotros va a ser muy importante, inclusive va a ser también tomar en cuenta ese calendario de suministro con nuestros clientes, de cuándo debo ir a comprar los fertilizantes, cuándo debo comprar los insumos, etcétera, ¿no? Bien, para planificar necesitamos una serie de, este, manejo de criterios. Esto de manejo de criterios permite a nosotros tomarlos como herramientas principales antes de planificar. Una de las principales, este, de estos criterios o estas herramientas es para nosotros los sistemas de cultivos, este, los sistemas de cultivos, es decir, la rotación de cultivos. La rotación de cultivos para nosotros es muy importante, si es que ya es un agricultor al cual vamos a dar asesoramiento y ya tiene ya, por ejemplo, este, ya cultivos instalados por varios años, pero lo que vamos a hacer es rotar, ¿no?, los campos y evitar que un mismo campo se instale un mismo cultivo, ¿no? Eso lo vamos a ver posteriormente. El otro manejo de criterio es el plan de cultivo y riego de una zona. Cada zona de nuestro país, cada zona, zona agrícola, tiene su plan de cultivo y riego, ¿ya? Lamentablemente, como les dije, este, no se cumple lo que se planifica, ¿ya? En la instalación de cultivos y riegos, por eso se da lo que es actualmente las sobreproducciones, ¿no? Bien, otro factor, otro criterio, perdón, es el plan de producción. Los planes de producción, igualmente, este, se tienen que elaborar, ¿no? Un plan de producción me indica prácticamente cuándo voy a empezar a hacer las labores culturales, perdón, desde la siembra, ¿no? Cuándo voy a hacer un riego de machaco, tengo que indicar la fecha, cuándo voy a comprar las semillas, cuándo voy a hacer la primera preparación de terrenos, la limpieza, cuándo voy a hacer un rapeo, cuándo voy a hacer la pasada de maquinaria para la haradura, la formación de surcos. Todas esas labores se planifican, ¿no? Igualmente, todo lo que es, ya, las demás labores, como es, este, riegos, manejos fitosanitarios, la cosecha, etcétera. Todo eso debe estar en un plan de producción para hacer, para llevar el manejo de cultivo de forma más técnica. El otro criterio son los costos de producción. Realmente, si nosotros no elaboramos un costo, en este caso sería primero un presupuesto, ¿sí? Al final no vamos a saber posiblemente cuál ha sido el costo de producción. Entonces, inicialmente, cuando decidimos por un cultivo, tenemos que elaborar este costo, este, perdón, el presupuesto, ¿no? Para saber cuánto voy a gastar. Y luego, al final del cultivo, ya, en la cosecha, haré el costo real de producción. ¿Y cuánto me ha costado ahí, por ejemplo, producir un kilo de zanahorias, un kilo de cebolla, un kilo de ajos, etcétera, ¿no? Y a partir de ese costo de producción por kilo, yo podré poner, pues, ya el precio de venta, ¿sí? Puede ser al intermediario o puede ser ya al consumidor final. Y, finalmente, ¿cuál es el mercado al cual será destinado el producto, ¿sí? En la planificación, el mercado es también muy importante. Si yo me dedico a producir una hortaliza, lo primero que tengo que ver es a dónde va a ser dirigido, ¿sí? ¿Qué mercado tiene? No es que a mí se me antoje este año, por ejemplo, producir cebollas, pero si no sé dónde lo voy a dirigir, voy a estar en problemas, ¿no? ¿Ok? Entonces, para eso tengo que analizar. Este análisis del mercado, ¿sí? Tiene que ver mucho con el plan de cultivo y riego de una zona. Esos dos están muy relacionados. El plan de cultivo y riego de una zona tengo que analizarlo por regiones, por distritos y también ver el mercado, ¿no? El mercado, generalmente, de cebolla más grande es el mercado de Lima. Pero yo tengo que ver en el plan de cultivo y riego de una zona, ejemplo, la zona de Cañete, la zona de Ica, etcétera, en qué fechas se están sembrando para no coincidir con las cosechas, ¿no? Con mis cosechas. Bien, sobre los sistemas de rotación de cultivos. Esta parte es muy importante, como les indiqué al inicio, como factor. Vamos a empezar a desarrollar uno por uno ahora, ¿sí? Bien, miren, nosotros tenemos acá, este, hagan de cuenta que es un mismo terreno, ¿no? En un mismo terreno, ya, yo puedo planificar a tres años, primer año, segundo año y tercer año, ¿no? Tomo en consideración esto, ¿no? Después de una, después de estercolar, o sea, después de aplicar materia orgánica o estiércol, yo voy a poder sembrar las siguientes hortalizas del primer año, del segundo año y del tercer año, ¿ok? Por ejemplo, si después, en un terreno que yo tengo yo hago una aplicación de estiércol, ¿sí? Las hortalizas que puedo sembrar en el primer año, por ejemplo, que son muy hortalizas, que requieren bastante materia orgánica, es el tomate, la papa, pimiento, ají y berenjena, ¿sí? En el segundo año, ya, este, me va a quedar, me va a quedar la parte de ese estiércol, los nutrientes todavía están en descomposición, los cuales pueden ser aprovechados por los siguientes cultivos, en ese mismo terreno, ¿no? Por ejemplo, pueden ser las crucíferas o las cucurbitáceas. Ya sabemos cuáles son las crucíferas, es el repollo, coliflor, nava, brócoli o rábano, ¿no? Y en caso de las cucurbitáceas, zapallo, calabaza y pepinillo. O también, en el segundo año, yo puedo, este, instalar algunas leguminosas y algunas hortalizas de hoja, ¿no? En caso de leguminosas, arberja, vainita y habas, ¿no? Y en caso de hortalizas de hoja, techugo y apio, ¿sí? Esto, este, en caso de leguminosas, estos cultivos de arberja, vainita y habas me van a proporcionar también la adición de nitrógeno, ¿no? Natural, porque estas, estas especies leguminosas entran en simbiosis con una bacteria rizobium que está en el suelo y esta bacteria rizobium absorbe el nitrógeno de la atmósfera a la cual se lo da la planta, ¿no? Entonces, todos los hechos que quedan van a quedar en el terreno para el siguiente cultivo. El tercer año, yo puedo instalar aliasias, ¿sí? Aquí, ya como ven, el estiércol ha habido una mejor descomposición y aquí puedo instalar ya cebolla, ajo, porro o cebolla china, ¿no? Y en caso de apiáceas, también zanahoria, nuevamente, no, no, nuevamente, ¿no? Sino zanahoria, api y perejil, ¿sí? Donde va a haber un mejor aprovechamiento de la materia orgánica. Acuérdense, yo no puedo instalar en un campo recién abonado con estiércol lo que es cebolla y ajo, ¿no? Porque, este, va a ser afectado por alguna presencia de algunas enfermedades, ¿no? Como este en film, por ejemplo, la porredolumbre blanca, que volvemos posteriormente. Bien, después de fertilizar, ejemplo, si yo en un campo hago una fertilización de un cultivo, ¿ya? Yo puedo instalar los siguientes cultivos, ¿no? Si ya he aplicado fertilizantes de un cultivo anterior, ¿sí? Y voy a instalar en ese campo un primer año, para que se aprovechen los fertilizantes que están quedando, yo prefiero instalar algunas crucíferas, ¿no? Algunas cucurritáceas, ¿no? Por ejemplo, crucíferas son los de hojas, repollo, coliflor, nabo, brócolis, rábanos, y cucurritáceas, zapallo, calapacea y pepinillo. Ellos muy bien lo van a aprovechar los fertilizantes que van a quedar en el terreno. Igualmente, en el caso de leguminosas, va a ser muy favorable para el desarrollo de microorganismos también y microorganismos que van a aportar nitrógeno al suelo, ¿no? En el caso de hortalizas de hoja, la lechuga y apio, que quedan después de fertilizar, quedan en el campo y en el campo pueden ser aprovechados por estas hortalizas. Bien, al segundo año, después de fertilizar, ya puedo aprovecharlo del campo, utilizando, pues, este, lo que es aliasias, en caso de cebolla, ajo porro y cebollita china, y en caso de apiasias, como zanahoria, apio y perejil, ¿no? En el tercer año ya puedo instalar otras hortalizas, ¿sí? Tomate, papa, pimentón, ají, berenjena, las cuales también se hacen en aplicaciones de fertilizantes. Ahora, también después de fertilizar, yo puedo optar empezando por aliasias, ¿no? Si bien acá también es después de fertilizar, después de fertilizar acá también el primer año puedo utilizar estas, ¿no? Entonces, puede empezar con cebolla, ajo porro y cebolla china, ¿no? Es lo que indicamos anteriormente. Y después de fertilizar al segundo año, papa, tomate, ¿sí? Que van a aprovechar los fertilizantes y aparte del fertilizante que se va a aplicar. Y para el tercer año, las crucíferas, cucurritáceas, algunas luminosas, leguminosas y hortalizas de hoja, ¿ok? Entonces, esto es planificar lo que es la rotación de cultivos. En un mismo campo no podemos permitir que se instale un mismo cultivo. Por ejemplo, si el primer año instaló cebolla acá, después de fertilizar, el primer año, y el segundo año nuevamente cebolla, pues los problemas de plagas y enfermedades de aquí, de la cebolla o del ajo, van a pasar al segundo año, ¿no? Porque las plagas y enfermedades son casi comunes a cada familia. La familia dentro de las aliasias, casi todas las plagas y enfermedades son comunes. La cebolla, ajo, porro y cebolla china. Igual si lo siembro acá, ¿no? Entonces, tenemos que evitar eso. Evitar más que todo aplicar demasiados productos químicos porque no hacemos una buena rotación de cultivo. Bien, sobre el plan de cultivo y riego en una zona. Es el otro criterio a tomar en cuenta, ¿no? Miren, los planes de cultivo y riego en una zona, ya, se tienen pues, para esto se tiene en cuenta el año agrícola. Vamos a ver qué es un año agrícola, qué es una campaña agrícola, qué es una célula de cultivos, qué es un calendario de siembro y cosecha, cuál es el coeficiente de riego, cuál es el módulo de riego y módulo de riego y módulo, bueno, se está repitiendo, módulo de cultivo y módulo de riego, ¿no? Entonces, veamos acá qué es el año agrícola. Para nosotros el año agrícola prácticamente es el periodo de 12 meses, es año, estamos hablando acá, año de dos meses. Entonces, ya, este año agrícola siempre empieza el primero de agosto de cada año, el año agrícola empieza el primero de agosto de cada año y termina el 31 de julio del siguiente año, ¿sí? O sea, el año agrícola, este ejemplo, ahora en agosto va a empezar, este año, el año agrícola 2021, va a empezar el primero de agosto y va a terminar el 31 de julio del 2022, ¿ok? Bien, ¿qué es una campaña agrícola? La campaña agrícola es, pues, el periodo que coincide con la aplicación del plan de cultivo y riego. Estamos hablando, una campaña agrícola, este está referido, pues, a todos los cultivos estacionales, ¿no?, que se siembran en una determinada época, ¿sí? Ejemplo, la campaña agrícola de, decimos, del cultivo de papa o la campaña agrícola, este, del cultivo de zanahoria. Ya sabemos en qué meses empieza, ¿no? Entonces, coincide con los planes de cultivo y riego de cada zona. Entonces, cada cultivo tiene una campaña, una campaña agrícola que empieza en un determinado mes. Entonces, si bien para nosotros el año agrícola empieza el primero de agosto, las campañas agrícolas, este, para los diferentes cultivos es muy diferente por meses, ¿no? Bien, ¿qué es una cédula de cultivos? Bueno, acá ya es el conjunto de diversos cultivos, o sea, son varios cultivos que se siembran en la campaña agrícola, ¿sí? Conforme a una programación de una localidad o región determinada. Nosotros en la joya tenemos, y en cada zona, ¿no?, en cada zona, en cada distrito, se tiene una cédula de cultivos, ¿ok? Ya se sabe qué cultivos se siembran y en qué meses. El calendario de siembras y cosechas. A esto se refiere a los periodos de siembra, ¿sí?, de los diferentes cultivos y las cosechas que se dan, ¿no? Bueno, ahora, estas cédulas de cultivo, necesariamente, para hacer un calendario de siembras y cosechas, los agricultores de cada zona tienen que apersonarse a las juntas de usuarios de cada zona y declarar qué cultivo van a sembrar y en qué mes, ¿ok? De tal manera que se programa también la cosecha, ¿no?, porque cada cultivo tiene un periodo vegetativo, ¿ok? Entonces, ese periodo vegetativo me va a permitir, ejemplo, si yo siembro zanahorias ahora en, por ejemplo, en este mes, hagamos, estamos septiembre, perdón, estamos junio, entonces tomemos zanahorias de una variedad de tres meses, ¿sí? Entonces, sería junio, julio, agosto, septiembre, ¿no es cierto?, y estaríamos cosechando en septiembre. Entonces, sería el calendario de siembras y cosechas. Sembramos, por ejemplo, en junio y estamos cosechando en septiembre, ¿no? Entonces, esos calendarios sí se cuentan cuando vamos en la junta de usuarios, pero lamentablemente no se aplican en su mayoría, ¿no? En el agricultor, algunos declaran y otros no declaran lo que van a sembrar y eso es lo que ocasiona las sobreproducciones. Bien, el módulo de riego. Cuando hablamos del módulo de riego, estamos hablando del volumen total de agua que va a requerir un cultivo. La junta de usuarios distribuye agua a cada agricultor, por ejemplo, una hora o dos horas, ¿no? Bueno, esa cantidad en tiempo significa una cantidad de agua y a eso le llamamos el volumen de agua o módulo de riego. Finalmente, el calendario agrícola. El calendario agrícola tiene que ver mucho con el año agrícola, que es lo mismo, ¿sí? Empieza el primero de agosto y culmina el 31 de julio del siguiente año. Bien, así mismo, por ejemplo, vemos acá un calendario de siembras para Lima. Ya van de las diferentes hortalizas, ¿sí? Bueno, en este caso están considerando inclusive las temperaturas. Les dije que es muy importante saber qué temperatura máxima y mínima requiere cada cultivo, ¿ok? Por ejemplo, en la zona de Lima, ellos siembran a lo que es acelga en los meses de, bueno, prácticamente todo el año, ¿no? No le es, este, desfavorable lo que es el clima, ¿sí? Excepto en los meses de diciembre, donde hace calor, ¿no? Porque como es una hortaliza de hojas, más se hidrata en esta zona, ¿no? Para lo que es el ají, como ven, en enero y febrero es la zona de mayor producción, o, perdón, mayor áreas de siembra. Y luego empieza nuevamente en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Entonces, como podemos observar acá, cada hortaliza tiene una fecha, ¿no? Tiene un calendario de siembra. Por lo tanto, tendrá un calendario de cosecha también. Estas son las intenciones de siembra, por ejemplo, de la zona de aquí, este, de la zona de Arequipa, ¿ya? La provincia de Arequipa en general. Estamos hablando de todos los distritos de la provincia de Arequipa. Sí, y en caso de algunas hortalizas, por ejemplo, podemos observar acá en caso de zanahoria, ¿no? Ya, acá están las cantidades de hectáreas que se siembran por, por este, por mes, ¿no? Donde observamos muy bien que los meses de mayor siembra se dan en septiembre, ¿sí? Pero empiezan, claro, en agosto, justo empiezan con el año agrícola o el calendario agrícola. 140 hectáreas, de ahí sube en septiembre, son las mayores siembras. En octubre ya va bajando otra vez a 140 y así, ¿no? Noviembre ya la cantidad de hectárea es mucho menor en toda la provincia. Y eso ya son los diferentes, este, distritos de la, de la provincia de Arequipa, ¿no? Igualmente zapallo, zapallo se prefiere sembrar entre los meses de agosto, septiembre y octubre, ¿no? Posteriormente ya no se hacen siembras de zapallo en toda la provincia de Arequipa. Gracias. 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 Gracias.